Buenas noches, son las ocho. A esta hora los Pilaristas rezamos. Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino, no me dejes tan solo y quédate conmigo. Porque he sido rebelde y he buscado el peligro, y escudriñé curioso las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Porque ardo en sed de ti y en hambre de tu trigo. Ven, siéntate a mi mesa. Bendice el pan y el vino, que a prisa cae la tarde. Quédate al fin conmigo. Bendice el pan.